Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, anoten sus intenciones. ¿Lo ven de voluntad? ¿Qué pesos la misa? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estamos aquí en lo que es el panteón de Pátzcuaro, Michoacán. Cementerio. O no sé qué otra forma. Ustedes lo conocen. Si lo conocen, por otra forma los invito a que comenten. Saluditos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se les hayan pasado súper padre ayer. La verdad que México se luce más en lo que es el Día de los Muertos que cualquier otro día festivo. Hola, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Y pues vamos a estar viendo aquí cómo es que arreglan aquí los panteones. Y vamos a estar viendo a diferentes puntos de los pueblitos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluditos, Silvia. Miren nomás esto. Miren qué bonito. Hola, Estela. Alfaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Miren qué bonito. Vamos a seguir recorriendo. Y vemos porque, bueno, como ustedes saben, o algunos de ustedes saben que pues eran mi primer año aquí. Y pues la verdad que yo solamente miraba esto como en la película de Coco. Pero, pero miren, chequen esto. Miren qué bonito los arreglan. Hola, ¿qué tal? Saludos. Qué bonito, ¿verdad? Y vamos a seguir recorriendo. Miren, le siguen llevando flores a sus queridos difuntos o a las personas que pasaron una mejor vida. Miren. Qué bonito. Guau, qué hermoso. Hola, Juan Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Otro. Miren, hasta vienen acá a vender cosas. Antes no venden tortas. Ay, no. Qué cosas. Ay, no, qué cosas. Péganos para el papel o para allá, por favor. Miren, aquí hay otra tumba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Cecilia? Saluditos. Los invitamos a que compartan la transmisión. Aquí estamos en el pandión de Pátzcuaro, Michoacán. Y pues la gente llega y a estar viendo todo lo que de sus seres queridos. Saludos. ¿Qué tal? Hola, Miguel Pantoja. Miren, aquí están ya limpiándoles. Me dijeron, vamos a transmitir acá para el pandión de Pátzcuaro para que vean un poquito también cómo ellos mismos ponen sus ofrendas para sus antepasados, pues. Guau, qué bonito. Miren. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Irma? Saluditos, muchachos. Miren. Vamos a seguir recorriendo. Yo creo que este panteón está. Panteón. Cristo. Ay, creo que hay diferentes panteones. Aquí mismo. Luego checamos otro, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, qué padre que toman su tiempo para decorarles. Miren. Miren. Ah, miren, aquí vinieron también otras personas también a ver lo que es el panteón y todo eso. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde nos visitan? De Tacámbaro. Oh, vienen desde Tacámbaro. Sí. Ay, qué padre. ¿Cómo se les hizo lo que es la festividad aquí en...? ¿En dónde fueron ayer? Creo que fueron a Sinsunza. A Sinsunza, ¿no? Está muy bonito para allá. ¿Sí les gustó mucho? Sí. Fue una experiencia muy bonita para ustedes, ¿verdad? Creo que es algo que se esperaban. ¿Era su primera vez? Era la primera vez, sí. ¿Y qué le dices a la gente que nos está viendo para que venga a visitar lo que es esta parte de Michoacán o cualquier otra parte? Un lugar muy hermoso, hermosísimo. Sí, ¿verdad? Sí. La música. La música, todo lo que hubo. Muy hermoso. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Sigan disfrutando, ¿eh? Ok, gracias. Miren, chicos, ¿eh? Vamos aquí. Miren qué bonito. Miren qué precioso. No, eso sí. Yo le dije ya a Ramón. Le dije, a mí sí. Cuando yo me muera, yo quiero que me entierres aquí. Y quiero que todos los de Facebook vengan para acá. Y si no, me los voy a jalar las patas porque no vinieron. Gonzalo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Miren, toda la gente que está aquí, miren. Se pone bien bonito, yo creo que cualquier panteón, ¿eh? La verdad que es muy bonito, chicos. Eso es lo que les quería enseñar un poco de lo que es aquí en Pátzcuaro. Este es uno de los cementerios. Me imagino que tienen otro. Algo así escuché. Pero, bueno, pues vamos a estar viendo también lo demás. Vamos a estar haciendo recorridos para que estén al tanto de lo que hay aquí en Pátzcuaro, Michoacán. En las transmisiones mías. Chapito. Y aquí directamente desde la página de Carlos Flores. Y, bueno, chicos, los dejo con esta vista que la verdad es hermosa. Y creo que llegamos a lo que es el final de lo que es el recorrido a lo que es este Pátzcuaro. Y ven qué bonito les arreglan. Chequen esto. Miren qué bonito. La flor de Zimpasúchil es algo que se debe usar, ¿verdad? Lo que representa lo que es el aroma del panteón y la decoración. Yo creo que es aún más hermosa. Bueno, chicos, los dejamos. Y miren. Un poquito de lo que es el panteón de Pátzcuaro, Michoacán. Los invitamos a que vengan a Pátzcuaro y nos visiten, ¿eh? No se van a arrepentir. Es muy bonito. Nos vemos en la próxima transmisión.